Radio Televisión París presenta la tercera parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz. Ahora su faceta como directora del museo Julio Alfredo Jaramillo Laurido de la ciudad de Guayaquil. Licenciada, usted es directora del museo JJ, Julio Jaramillo. ¿Alguna vez conoció a don Julio Jaramillo? No personalmente. ¿Cómo así? No personalmente porque cuando yo crecía, Julio Jaramillo ya era el grande Julio Jaramillo y pertenecía a un público que era su público. Julio Jaramillo era un hombre del pueblo que cantaba para su pueblo y que buscando nuevos horizontes se fue del país y triunfó en muchos países de América. En ese periodo no tuve ningún nexo con él y mi nexo con la música popular era más con los compositores que con los intérpretes. Sin embargo, por responsabilidad y por darme cuenta de que estábamos en un periodo en el que perdíamos identidad a gran velocidad y eso es peligroso para una sociedad, me di cuenta que estábamos oyendo más mariachis que música nacional. Y me propuse investigar y sacar y dejar en la historia un libro que condense 100 años de la trayectoria, de la historia de la música popular en Guayaquil. ¿Usted sabe un libro de eso? Ya tenía mi libro listo para ir a imprenta. Cuando los hijos de Fero Guzmán, Argentina Fero Aroca y su hermano Francisco Fero Aroca, me pidieron que vaya a verlos, ya mayores ellos, me reflejaron la tragedia que era para ellos, el declive de su empresa por este problema de la piratería, y me hicieron depositaria del legado de su padre. Ellos tenían en una bodega, ya de la cerrada empresa Fediscos, todos estos tesoros maravillosos, empezando por el piano que había sido de Francisco Paredes Herrera, partituras originales, equipos de sonido antiguos, me dieron la llave y me dijeron que haga algo por la ciudad. Depositamos en su confianza. Sí, absoluta confianza, de saber que alguien que amaba a Guayaquil y que tenía la honradez suficiente para responderles, debía ser la depositaria de este legado. ¿Aceptó esa confianza? Acepté la confianza con miedo, porque le dije, no sé qué hacer, me dijeron, haz un museo. Ellos me dieron la idea del museo y inmediatamente conecté con el trabajo que estaba haciendo. Si yo ya iba a imprenta con mi libro, entonces en ese momento reflexioné. ¿Se iluminó? Sí, 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 y comprendí la responsabilidad que debía cumplir. Me puse a estudiar los conceptos, las diferentes formas de caminar hoy día a un museo, la museología en su profundidad, lo que significa la museografía, lo que implica también. Y concebí un proyecto, en base al índice de mi libro, un proyecto para un museo de la música popular en Guayaquil. ¿Y así surge este museo? Sí, lo presenté al alcalde Jaime de Bot en el año 2007. ¿2007? O sea, recién hace nueve años. Sí, 2007. Se lo presenté a Jaime de Bot e inmediatamente me dijo que había que hacerlo. Me fijó este lugar, donde estamos ahora el museo, y me entregó las llaves y me dijo, ahora busca a quien te auspicie. ¿Y cómo es esto? Si el municipio lo acoge, ¿cómo es? Y me dijo, sí, cuando el museo esté listo, pasa a ser municipal. Trabajando, funcionando y todo. Tal vez quería probar cuál era mi capacidad ejecutiva o mi capacidad de gestión para poder lograr el propósito, ¿no? Y formando un comité de amigos de la música popular, porque uno nunca puede presumir de que hace algo solo. Usted puede tener las mejores ideas del mundo, puede concebir el mejor proyecto, pero si no tiene la gente a su alrededor que comprenda la idea y que secunde el propósito, si está para nacer, necesitamos de dos personas. Ah, sí. La partera y la mamá que puja. Y el papá que puso la semilla, tres. Se olvidó del papá. Entonces, ya ha estructurado el asunto, ya ha conseguido el auspicio y también de la parte empresarial, porque el piso lo iba a compartir con cervecería, que también tenía que tener su espacio. Se produjo una alianza muy favorable entre empresa privada y lo que era tarea cultural. Y lo logramos. Entonces, cuando ya estábamos con el trabajo listo, el alcalde dijo que el museo tenía que llamarse Julio Jaramillo. Ah, ahí recién es que surge la idea del nombre. El nombre de Julio Jaramillo, porque al alcalde yo le planteé el nombre de Museo de la Música Popular Guayaquileña. Ah, ya. Música de la Música Popular Guayaquileña. Y ahí le dije, quizás podría llamarse Nicacio Zafari, el más grande compositor de la primera mitad del siglo XX. Me dijo él, yo creo que debe llamarse Julio Jaramillo. Ah, él es que se ha propuesto. Le pregunté por qué debía llamarse Julio Jaramillo. Me dijo, ¿por qué? Con Julio Jaramillo el pueblo se reencontrará con su identidad. Además que era Guayaquileña. Si le pones otro nombre, irá la familia de ese personaje, irá tu familia y unos cuantos amigos. Como que lo ven distantes. Pero si se llama Julio Jaramillo, el pueblo irá a visitar a su ídolo, a su ícono de la música popular. Que es lo que tú quieres, si eso es lo que quieres. ¿Cuándo abren las puertas del museo? El primero de marzo del año 2008 se abrieron las puertas al público. El día anterior, de un año bisiesto como este, un 29 de febrero, hicimos la inauguración. Pero el público encontró las puertas abiertas el primero de marzo. Y desde entonces, a la fecha, nuestra tarea se ha multiplicado. Radio Televisión París presentó la tercera parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz. Su faceta como directora del Museo Julio Alfredo Jaramillo Laurido, de la ciudad de Guayaquil. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París. Radio Televisión París.